Estás informada del mango, te tomo, te tomo, te tomo, quiero la formación ya, un, dos, tres, ya Caballero en el arco Bien, muy bien ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Sí me chiquen! Defensa, Otamendi ¡Vamos! Messi Messi de 10 Y Cunabuero, adelante de todo, delantero Adelante de todo Horrible Te estás sacando ventaja, tío, eh Va muy bien, va bien Cunabuero por eso, adelante, adelante Me están retando Y después en el medio están Mascherano y Biglia Muy bien Te faltó uno Falta uno Falta Mesa, Salvia, Tagliafito Son 11 Si ese es el equipo, estamos complicados, te digo, María No me dejaste tiempo para destacarme Muy bien Bueno, chicos, la selección a mí me hicieron un machete con los dos Estaban ahí Si hubiera mirado el cartel, no tenías así, Cata, mirá, eh Ahí está, nos faltó, te faltó Mesa, te faltó... Taglia Ya le dije, table Sal, María Di María Sal, Rojo No quería resaltar, Mariano No, está bien, está bien Te entiendo Igual vamos a aprender, vamos todos a aprender juntos en este Mundial Las mujeres, viste que empezamos a aprender de fútbol Vamos a ganar A pesar de San Paoli, vamos a ganar A pesar de San Paoli Tengo preparado ¿En serio? Sí, en serio, porque juegan todos de otra cosa de lo que juegan, la mayoría Ahora, viste que Islaña dijo, nosotros no tenemos nada que perder, dijeron No vamos a marcar a Messi, ¿qué significa eso? Que Messi va a andar por otro lado Que le vamos a hacer 15 goles Me ha cerrado En un ratito vamos a estar hablando de este tema muy en profundidad